¿Saben? Soy Oso Machine, sí. Y esta es la primera vez que juego The War. Así que... Espero que sea una cómica o algo así. Y bueno, espero que les guste en este video, algo así. A ver. Yo voy a poner el color. No... Mejor así, la mitad. No sé si, como no siempre lo puedo. La primera vez que ella juego este juego. No sé si, pero las manos de la muerte no lo podían derrotarlo. Las hermanas de la muerte no lo podían controlarlo. Y en este día, el hombre, la legend, Kratos, tendrá su revento. El color de la muerte 3. Creo que acabé el... Creo que acabé el Yellow World 1. Y el God of War 2 o algo así. Y ahora esta es la primera vez que juego el God of War 3. Le corteó a la cabeza como en el otro... O otro juego de God of War diferentes. En muchos juegos de God of War. Por eso. Antes era... Era normal. Su pie allá le puso... Le pusieron pie blanco. Sí, algo así. El primero. El número uno del God of War. El primer God of War. Y abre la caja mágica. Y se hace grande. Para derrotarlo. Yo creo que me recuerdo una vez que he derrotado esta vez. El derroté a ese jefe. El primero. Y pum. Lo derroté el jefe el primero. Se lo tiró solo. El God of War 2. Lo he jugado. Y me gustó demasiado ese juego. Me gustan los dos juegos de esos. De God of War. Y ya que... Porque sigo hablando eso. Que sea. Ya. Nada que sea. No le importa. Ok. Y es el Dios que mató al... Al Kratos. Lo hizo mal. Lo hizo que lo matara. A la mujer. Pero esta vez lo va a matar el Dios. Bueno. Ya está aquí. Ahora sí. Lo voy a empezar el nuevo juego. Lo voy a poner normal. 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 es una gran medida de fuerza y poder. Ahora, en este día, ese poder es para ser testado. El mortal Kratos busca destruir todo lo que he traído. Piedra. Rayo. Y fuego. Y planta. Giyu somos jefes. Es que muy veloz, en serio. Y él también. Y también él. Son cinco jefes. Pero el dios que está ahí es el final. Tu hijo ha vuelto. Oh, sí, llegó la batalla. ¡Mucho, tra 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 tra! Sí, me salieron el salario. Sí la falta. Sí que fiz todos tiempitos. Con colado. Ahí está Y de rocas Es de rocas Ahí está, ya se va a probar para la batalla Es de agua, chaval De ánimo Boom Es imposible que de ningún ataque con fuerza Es muy poderoso, chaval Ahí está como un himno doro Que se está bajando al baño Pero se parece, pensaba como si era un monstruo más poderoso de agua Dijo que no me puedo mover Algo me atrapó Es que se pone la cámara de lenta, yo no sé por qué Ya lo sé Pero ya Tengo balas No manches No sé si es un... Eso es un caguayo ¡No es agua! ¡No es agua! A la bestia Trato que sigue ¿Quién te digo que me pegarás? Nadie me pega Toma No, 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 no Lo vas Uy, me salve Ahora tengo que ponerme Ah, pero chanclas ¿Qué qué? Yo no sé si me ha quitado vida, yo no entiendo Porque no lo he visto ¿Qué? 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah, toma por saco! ¡Te voy a meter en la boca! ¡Toma esto! A ver si te gusta Nadie me mata A ver si te gusta, eh Caballo malvado Bueno, la R1 me hace Me da el guiso Algo si puedo bajar más rápido ¡No manches! Ese tipo, ese mozo que está ahí Ese tipo de está ahí Ah, ya lo sé No me lo tienes que decir Ya he jugado el 1 y el 2 Me voy a checar Ya sé, pesado Esta ya está mejorada Porque está al máximo Yo no sé por qué Es la primera vez que juego Maldito Maldito caballo Vamos rápido Uy, que hay alguien aquí, ¿no? Listo para pelear A ver, lo que pasa es que me dispan Toma Y toma Ya sé que puede ser doble 5 ¡Sáquese! Sáquese tú también Soy buenísimo Uy, no me digas Ay, me lo has dicho Es el candado que está ahí Y ahí se llama el cual de ese lugar Que siempre voy con el jefe que está ahí Me subo Ay, ¿por qué me bajé? Uy, casi Que lo sé Vamos Ahí está, ya la tengo ¡Sáquase! ¡Nadie me matan! ¡Y nadie me pega! De fuego, de fuego Subimos Vamos El caballo está ahí Me quiere matarme seguramente Tomala, virgencita Ya sé que hay un secreto aquí, pero A ver, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy, aquí está! Lo que estaba buscando ¡Virgencita! ¿Te quieres guardar, maldita mujer? Ya sé que puedo volar Vamos 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 a necesitar Hoy necesito poder Porque me estoy acabándomelo todo Vámonos, vámonos, vámonos Uy, falló Uy, qué suerte ¡Sáquase! ¡Sáquase! así me están intentando abertar hay fallecos el que es que me confunden estos al círculo círculo y equis y aquí ya sé que hay una palanca y no me digas que ya sé todo no manches si ya lo sé qué pesado en esto de tutorial bien pero que nada quiso doble algo así guardamos el juego para no perdernos aquí y ya está ahí está bueno es que estaba checando una cosa de mi oífonos me ha dicho caballo como voy a lamentar es que se le mía la luz no sé por qué me está en panamá no es demasiado lo loco que yo en el cuello y ya sé que no soy el cuello ¿Qué tal? No, 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 no. A tu casa, a ver si te gusta. Vamos, tu eres el pelo mono Ahí está ¿Por qué era tan medio que pasa? Debo hacerlo bien Ya sé que tengo que usar con esto Es que es difícil Vamos Uy, el agua Me gusta el agua, pero deja de desbocarme Va, tu corazón Vamos ¿Por qué aquí en un lugar es tan extraño? Es el corazón Corazón Oh, gata No entiendo eso ¿Qué significa? Uy No me digas eso Pero ya que sé que hay un secreto aquí Aquí está Zeus Es una estatua de Zeus Que puedes usar como Unos ítems Pero no sé cómo Pero no sé cómo usar uno de esos No, 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 no Ah, la armadura que conseguimos en el capítulo En el God of War 2 Tengo alas para el Derrota la dificultad Para usar este objeto A ver, ¿cuánto máximo combo? Esto nos están diciendo cuántos combos hicimos Pero Que había algo Que había algo ¿Qué había? En el secreto Hizo estos dibujos de Zeus Pero no entiendo por qué hizo eso Ahí está Ya lo tenemos Muy fácil Buen trabajo Así Vámonos a casa Es una broma Está en serio Pero hoy da Un arco del fuego Y tengo los puños Del tigre Es cual Ya lo sé No me digáis ¡Qué animal! ¡GET ONIMO! ¡GET ONIMO! porque no quise porque no quiso brincar dos veces a ver si les gusta porque debe matarme porque digo porque debe matar porque debe pegarme estoy en la cabeza otro caballo a boba amor poseido 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 Posayus tu punto débil Punto débil para derribar su corazón Ahí está Dice que no muera Tomala Ahora sí tengo poder ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Me salta! ¡Vamos! 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 así ahora si otra vez a la fiesta es de que pelean el símbolo para tu casa esto es tu final esto será un gran explosión de agua es imposible que subió tanta agua ya está ya está y aspiran a tanta agua por tomar tanta a que se te así vamos a guardar el juego ahí está es que cuando graba el juego es que no quiere grabar cuando se guarda el juego se pone pausa es eso se pone pausa pero esta vez así voy con el dios o no sé cómo se llama pero es que se me olvida el nombre a veces a ver qué haces aquí te voy a pachucar Zeus padre a ver qué sisters of fate could not hold and you will not see the end of this day I will have my revenge excellent child I will tolerate your insolence no estará caer en todo el poder y está antes que se hagan espacio tarde ya ya es insultante ¡La mano! La destrucción de Zeus es por eso que me salvó de la muerte. ¡Me salvó a ti para cuidar de los títanos! ¡No me puse a mi de la muerte! Escuché, Kratos. ¡Cos era un hombro sencillo y nada más! Zeus no es más preocupación de tu. ¡Esto es la guerra, no es tu! La espada Hasta la vista no puede ser He matado El primero, he matado a los tres dragones Y el segundo Me mató Creo que es el primero También el primero Y el segundo De que la he matado Voy a hacer Esta vez será mi venganza Tengo un Esta vez se me va a quitar Todo lo que tenía Espera que no sea del rojo De que me quita No me quitan el rojo ¡Mi poder! Me quitan el rojo Mi espada Se han Se han No sé qué Se han destruido Algo así La grabación del fuego que está ahí El fantasma que está muerta Altena Altena El fantasma que está muerto El fantasma que está muerto Esos Y ahora Se ha intentado destruirlo ¿Qué ha traído esta Cambio? ¿No? 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 voy a ayudar a te guiar en tu viaje a la Flamme recuerda, mientras que Zeus reigns no hay esperanza para la humanidad destruye la Flamme, Protoss y las fundaciones de Olympus tengo que destruir tu busquí Tengo poder ya pero es que es diferente ah que por que lo estoy diciendo hay que saltar que me salve porque si no me hubiera muerto en la caída a ver, déjame agarrar esta boquita roja ah quince ya uy no voy a saber donde había una caja segueta ojo es la vida que me da y nomas de que los otros youtubers que hacen sus vidas tantas veces no se por que el mio no a ver ah solo por esta vez solo por ese pan ay mira no que se es que estos otros jugadores miran sus videos cuando hacen el mio no que malas personas son pero que los voy a matar estos malvados criaturas sáquese mire sáquese ya muérete pesao ya por fin que se muere este se debe hacer portal no se ha es lo que lo van a pasar o no se puede quitarlo o no se puede que ya no se puede quitarlo dadle que me permiten que no se puede quitarlo Ahí está, lo tengo Es que no se me quede guardar Es que no se me quede guardar No hay nada Ubica si me caigo Invitamos Por favor Desparta, ahora ya tengo poder ¡Sáquate! ¡BOOM! 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 Esto nos mata a todos ¡La batería! ¡La batería! ¡La batería! ¡La batería! ¡Ah! No me voy a cargar No se me carga Este cargador Espera, espera 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 Estoy aquí de vuelta Es que se me apaga el control ¡Vamos! ¡Conéctate! Se está cargándose ¡Ah sí! Se está cargándose Se está cargándose Listo Déjame en fast Porque no me atarme No se me apaga No se me importa ¿Qué hay aquí que me dan? Roja Para mejorar Y luego Magia ¿Pero qué? No entendí nada De lo que me acaba de mandar Este mensaje No se por qué Ahí Ahí está Lo ganamos Lo que quiero decir Vaniles Es lo que quiero decir Ya sé que son jarrones ¡Va a tu casa! ¡Va a tu casa! ¿No? A ver Ven aquí Que vengan aquí ¿Verdad mujer? ¿Veis por cabeza? Listo Está contento Contento, ¿eh? A ver si abrimos esto Por acá A ver, jarrones, lo siento Ah, no Es que pensé Es que pienso que me voy a caer por eso Que pensé que me iba a caer Es que cuánta Pone, cuánta vida me da Es que es demasiada Y azul también De magia No necesito consejos No necesito consejos A ver, estoy buscando una forma Espera No, no sé Yo no sé Si me Que tiene el arco No entendí nada ¿Para vender? Ya me ¿Para vender? No es No sé No sé ¿No puede vender? No sé No sé ¿Para? No sé ¿Para No sé ¿Para vender? pero no está el jarrón del de que para prender el fuego ando buscando el jarrón no veo ningún jarrón no me importa es que no me dejaba dijo si te tomo no siento tengo que quemarte Para hacer carne asada Llevo como 51 minutos Grabando este video Ahí está cuando acaba esto Para acabar este Esto y voy a buscar Tranquilo amigo No te voy a quemar Pero así te voy a quemar de verdad Así quieres pelea Pum Déjame No te voy No me voy a buscar Seus, te eres, tu, a las muertes Te mueres pesa Ya puedo ser, ahí está la grabación, ahí está la grabación Ahorita grabo el juego, esperense Voy a ganar la fogata para hacer carne asada Una pluma de poder Es como una matriadora Toma Vamos a correr el juego Y ya lo tengo, bueno Aquí me voy a quedar en la batalla Para, bueno, me voy a estar aquí esta partida Así que no sé cuándo voy a hacer el episodio 2 del juego Bueno, así que espero que hayan gustado este video Así que, así que bye Chao 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 Chao